¿Qué me decías, Goyo, de tomar jamoncito, una copita de vino? Pues que los especialistas en nutrición, no solo los españoles, los de todo el mundo empiezan a recomendar ya la ingesta de un buen jamón de pata negra, a ser posible, ibérico alimentado con bellota. Claro está, porque tiene propiedades similares a las del aceite de oliva virgen extra. Y en cuanto al vino, que se considera también alimento, es recomendable tomarlo con las comidas, una copita o dos, sin pasarse, todo en su justa medida. Pero claro, no solo es que esté delicioso, no solo es que sea un placer, es que además, atención, pueden adelgazar entre 4 y 6 kilos al mes, pero es que además, con postre incluido, que tampoco tenemos que renunciar a él, y bien rico. ¿Y ahora qué? Pues pasar hambre. No queda otra. No queda otra. Sí queda otra, darse al jamón y al vino tinto. Pocas cosas combinan tan bien y están tan buenas. Y por cierto, adelgazan. ¿Cuántos kilos quiere que pierda? 15. Peso 90, 80 estaría bien. No relajarnos es otra cosa. ¿Usted se ha puesto a dieta alguna vez? Sí, varias veces. ¿Cuántas veces la ha abandonado? Pues muchas. Muy mal, la dieta no se lleva nunca bien, aunque intentas... Llevarlo lo mejor posible. ¿Cuántos kilos has conseguido perder? 20. ¿Qué fue lo peor que llevaste en la dieta? No comer una patata frita, un helado, no comer lo que no puedes comer. La solución a nuestros kilos de más se encuentra en el cerdo, y si es ibérico, mejor. Rubén Bravo, experto en nutrición de Imeo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto, Rubén? Pues un jamón ibérico de bellota de máxima calidad. Si yo quiero hacer dieta, que me hace falta, ¿esto lo puedo comer? Pues yo creo que además has llegado al sitio adecuado. Es una dieta para aquellas personas que no les gusta hacer dieta, que no les gusta romper compromisos sociales, donde todos los días pues tomamos un poquito de vino tinto, un poquito de jamón ibérico. El jamón serrano sí que yo, en muchas dietas que he hecho, sí que me lo permiten comer. Serrano no, ibérico y todo. Bueno, el ibérico sí, yo quito siempre la grasilla, pero yo sí que lo como. El jamón ibérico, el jamón serrano algo menos, es bueno para la salud, nos ayuda a reducir el colesterol. ¿Aguantaríamos así, Antolín? Yo creo que sí, yo creo que sí. El vino blanco está de moda, pero para esta dieta es más recomendable. El tinto, por sus propiedades, combate el Alzheimer y es puro elixir de vida. Bien, bien, bien. ¿Paras la cena? Muy bien, la tomo de hecho. Y si yo le digo que además ayuda a dormir mejor, que me lo ha contado. Yo es que el vino a mí me suelo dormir bastante cuando tomo vino, me entra mucho sueño el vino. Pero no solo de jamón y vino, vive el cuerpo. Tiempo por la mañana hay que desayunar café, pan, dos lonchas de jamón y fruta. Para comer, verdura y carne o pescado. Para cenar, caldo, algo de pescado o carne y nuestras dos lonchas de jamón. Acompañado con nuestra copita de vino tinto. De postre, chocolate. También le como. Nosotros metemos una onza de chocolate en merienda y otra en cena. Chocolate puro, veo. Sí, creen que es menos calorías. Paraíso. ¿De aquí puedo comer algo si sigo la dieta del jamón y el vino? Pero tenemos ahí salpicón de marisco, boquerones en vinagre, que para ir al cine nos viene muy bien. Mientras vemos la película, en vez de palomitas, pues nos tomamos nuestras banderillitas de berenjena, de cebolla. Se puede adelgazar hasta seis kilos en cuatro semanas gracias a la dieta del jamón y del vino. Y además nos podemos comer un buen cocido de la abuela una vez a la semana. También lo utilizo un poco de relajo como dice Rubén. Si no es imposible, porque ¿quién no ha dejado un régimen? Que levante la mano, ¿verdad? No es imposible. Por cierto, nuestra primera cena puede ser caldo, un poco de pulpo, dos lonchas de jamón y nuestra copita de vino tinto. Así cualquiera hace dieta. Pues ya está, pues me apunto entonces. Está buenísima.